¡Hola hispanófiles e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender español, por supuesto. Pero es que la semana pasada, subí un vídeo analizando el español de un actor español, de Jaime Lorente. Y según los comentarios, creo que os gustó bastante este vídeo. Así que yo en este vídeo os pregunté, ¿Os gustaría que analizara el español de otro actor o actriz española? Y bueno, pues la verdad es que hubo un montón de ideas, hubo un montón de sugerencias, pero una sugerencia fue la que más se repitió. Yo pensaba que iba a ser Úrsula Corberó, o Esther Expósito, que son actrices muy modernas, que salen en series como, por ejemplo, La Casa de Papel, o Élite, son muy reconocidas también. Pero, no, 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 no. Decidisteis, vosotros decidisteis, otra actriz española, muy conocida también por su papel en La Casa de Papel. Najwa Nimri. De hecho, me lo dejasteis aquí, en todos los comentarios. Un montón de veces me dijisteis, Por favor, analiza el español de Najwa Nimri. Creo que se pronuncia así. Bien, pues en el vídeo de hoy, vamos a analizar el español de Najwa Nimri. Y para que entiendas un poco cómo habla, o para que entiendas un poco el contexto, Najwa se crió y vivió en Bilbao, hasta no sé cuántos años, y después creo que se mudó a Madrid. Si no recuerdo mal, todo esto lo he mirado en la Wikipedia, os lo voy a dejar en la descripción, para que echéis un vistazo también. Y Najwa es una actriz española, reconocida por sus papeles en la Vis-a-Vis, que por cierto, no la he visto, y en La Casa de Papel. Y esta actriz tiene un papel muy característico, porque es un papel un poco, ella hace como que actúa un poco pasota. Es un poco pasota. Lo digo porque acabo de ver la entrevista entera, que es la entrevista que te voy a mostrar, y la verdad es que esta chica tiene una actitud bastante pasota. Pues bien, en el vídeo de hoy, vamos a analizar el español de esta chica, de esta mujer, de Najwa Nimri, en una entrevista, en el mismo programa que Jaime Lorente, en La Resistencia, que es un programa que suelen llevar a actores y actrices españoles, muy conocidos. Y hoy vamos a analizar el español de Najwa Nimri. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a analizar el español de Najwa Nimri. Hay algo muy importante que te quiero decir, y es que, he mirado Wikipedia, porque no conocía la historia de esta chica, y bueno, pues Najwa se crió y creció en el norte de España, en Bilbao. Lo digo porque, al contrario del vídeo de la semana pasada, donde hablamos de Jaime Lorente, este chico, pues es de Murcia. Quizás, sólo vais a ver un poco el contraste de los diferentes acentos. Y también tengo que decir que Najwa utiliza un vocabulario un poco informal en esta entrevista. De hecho, ella tiene una actitud, si veis la entrevista completa, que os la voy a dejar en la descripción, ella tiene una actitud un poco pasota, muy pasota. Está como, todo el rato está así... ¿Vale? Si quieres saber lo que es pasota, también grabé un podcast, explicando este tipo de personas, las personas pasotas. Te voy a dejar por aquí arriba, por si lo quieres ver después de este vídeo. Pero bueno, vamos a empezar analizando el español de Najwa Nimri. Sí, creo que se pronuncia bien. Bien, vamos a ver la entrevista, que también te voy a dejar el link o la entrevista completa en la descripción, y vamos a ver cómo habla Najwa Nimri en español. Vamos a ver el primer trozo de vídeo. Que habéis crecido, y lo sabéis. Y siempre es una sensación súper disgusting. ¿Por qué? Bien, como habéis visto, Najwa ha dicho, mmm, es un poco disgusting. Ha utilizado una palabra en inglés, esto no es español. Pero Vicente, la gente habla en español. Sí y no. Algunas personas, sobre todo la gente más joven, como podemos ver en este programa, que es un programa donde suele ir gente joven a hablar, y el público es joven, gente joven también. Ella ha utilizado una palabra en inglés. Y esto es muy típico entre la gente joven en España, cuando hablamos, que a veces no encontramos la palabra adecuada, y decimos una palabra en inglés. Esto es muy típico. Muchos españoles, sobre todo, como os digo, la gente joven, hemos estado en el extranjero, o hablamos inglés, y a veces no tenemos la palabra adecuada en español, y la decimos en inglés. Pero esto es algo completamente normal en el día a día. De hecho, vamos a ver un poco, vamos a ver el presentador, porque dice una cosa, y vais a entender que esto es así. Vamos a verlo. Día de chándal... Pero ve, hombre, pero no es un chándal... Es un buen chándal... Es nuevo. Es un buen outfit, eh. Es nuevo, me lo he comprado para venir aquí. En este caso, el presentador, David Broncano, ha dicho, es un buen outfit. Outfit es una palabra inglesa, que en español quiere decir vestimenta. Pero en España, nadie dice, oh, me gusta tu vestimenta. Nadie dice eso. La gente dice, oh, me gusta tu outfit. Sobre todo la gente joven, la gente mayor, no. Yo si a mi madre le digo, oh, mamá, me gusta tu outfit. Mi madre me va a decir, ¿eh? ¿De qué está hablando? Bien, vamos a ver, vamos a ver otra pequeña escena, donde ella dice otra palabra que a lo mejor no entendéis. Vamos a verlo. Es que la primera vez que viniste llevábamos un mes de programa, y esto era la purria, esto era un vertedero. Era una gozada. Aquí, Najwa dice, es una gozada. Una gozada es, eh, bueno, gozar, el verbo gozar significa que algo te llena de alegría y de emoción positiva, normalmente. Eh, y bueno, pues ella dice, es una gozada. Lo que ella está queriendo decir, ella está hablando del programa, cómo era antes el programa, y dice que antes el programa era una gozada. Eso quiere decir, pues, que a ella el programa, dos años antes, que fue cuando ella fue a la entrevista, a ella le encantaba el programa como estaba. Para ella, era una gozada. Bien, vamos a ver ahora otra cosa que dice ella, que es un idioma completamente nuevo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Unos días muy buenos y unos días muy malos, tío. Y hoy tengo un día... En este caso, Najwa dice, ¡Uh! Tengo unos días muy... Esto no es español, esto no es inglés, esto, básicamente, no es ningún idioma. Por el contexto, podemos entender que lo que ella quiere decir, es que ha tenido unos días muy locos. Unos días muy locos, muy ajetreados, con muchas cosas... ¡Da igual! En realidad, no ha utilizado ni una sola palabra. Lo que ha utilizado es, pues, un gesto. Ha hecho como... En realidad, no quiere decir nada. Pero por el contexto, podemos entender que ella ha trabajado mucho, y bueno, pues entendemos que ha tenido unos días muy locos. Pero esto sólo lo podemos saber por el contexto, no podemos... Si yo te digo, ¡Oh, chicos! Hoy vamos a hacer una actividad muy... ¡Uaaaaaah! Nadie sabe cómo es la actividad, porque no os he dado un poco más de contexto. Pero si digo que, ¡Oh, chicos! He estado trabajando en una actividad perfecta. Me ha quedado muy bonita. Y además, vais a aprender español. Esta actividad es... ¡Uaaaaaah! Seguro que habéis entendido. Esta actividad es la leche. Esta actividad es perfecta. Porque os he dado un poco más de contexto. Y esto se hace mucho en el español también. La gente hace estas cosas. Bien, y ahora Najwa va a utilizar una de mis expresiones, o favoritas. Vamos a verla. Pero como... me han traído unas cosas como para venir aquí a tope... En este caso, Najwa ha dicho, ¡A tope! A tope, básicamente, significa lleno de energía, lleno de vitalidad, o con muchas ganas, con mucha intención. De hecho, justo un poco más adelante, vamos a verlo también. Que me iba a atribuir, y entonces yo iba a venir súper fuerte aquí, como... a tope de power, pero no estoy a tope de power hoy, así que te he traído... ¡No, pero ahora irá! Aquí Najwa dice otra vez, ¡A tope de power! Lo que quiere decir es que está a tope de energía, está con mucha energía, pero ha utilizado otra palabra en inglés. Power, a tope de power. ¿Por qué, Vicente? Bueno, pues porque le gusta usar palabras en inglés. El presentador la entiende, yo la entiendo, tú la has entendido perfectamente, y, bueno, pues, ella utiliza palabras en inglés. Hay gente que lo hace así, y hay gente que no. Eso ya depende de cada persona. Bien, vamos a ver ahora, porque dice otra palabra, que estoy seguro que no vas a entender. Vamos a verla. Por si, por si... ¡No! Que es que me puedo hostiar, de verdad, que yo... Najwa, aquí, intenta hacer un salto, o quiere hacer un salto, donde saltar una caja, no sé exactamente lo que va a hacer, y dice, me puedo hostiar. A ver, esto es complicado, esto es difícil de entender. En el lenguaje coloquial, en el lenguaje vulgar, darse una hostia, significa... Darle una hostia a alguien, significa darle así con la mano. ¡Pah! Darle una hostia con la mano abierta, porque si lo hacemos con la mano cerrada, es darle un puñetazo a alguien. Si tú le das una hostia a alguien, es que le das un golpe así. ¡Pah! Le das una hostia. Pero ella dice, me puedo hostiar. Lo que ella está diciendo, realmente, es que se puede dar un golpe muy fuerte, y se puede hacer daño. Eso es lo que está diciendo ella. De hecho, más adelante, ella dice lo siguiente. Me he lanzado a hacer todo... ¡Venga, Najwa, va! ¡Que me he hostiado todo el rato! ¡Venga, un salto, Najwa! ¡Que estoy mayor! ¡Venga, pa' que ganes! Ella dice, que me he hostiado todo el rato. Que me he hostiado todo el rato. Lo que quiere decir, es que todo el tiempo, ella ha estado dándose golpes, o ha estado sufriendo mucho físicamente. Es lo que da a entender. Hostiarse, básicamente, es darse un golpe. Si yo ahora mismo escucho... ¡Bum! En la calle, digo... ¡Hostia! ¡Hostia! También es una forma de expresar sorpresa. También tiene muchos significados. Digo... ¡Hostia! ¡Uff! Hay dos coches que se han hostiado en la calle. Es como que se han hostiado, o que han chocado. Simplemente, pues hostiarse, darse una hostia, básicamente, es darse un golpe. Bien, y ahora vamos a ver un poco... Bueno, vais a entender cómo hablamos los españoles a veces. Mirad lo que dice Najwa ahora. ¡A ver! ¡Flipaos! ¡Tira pa' atrás! Najwa dice, tira pa' atrás, tira pa' atrás ese cacharro. A ver, lo que Najwa quiere decir es, echa hacia detrás, o echa para atrás, esa caja. Pero, aquí entendemos cómo está hablando rápido, y en lugar de decir, tira pa' atrás, o mueve para atrás, ella dice, tira pa' atrás ese cacharro. Cacharro es una palabra que utilizamos para hablar de un objeto, que en realidad no conocemos el nombre. En este caso, en el programa, era una caja de metal. Pero ella no tiene tiempo, o no quiere pensar en el nombre del objeto, y dice, ese cacharro. Mi abuela, por ejemplo, dice que yo estoy todo el día con el cacharro este. ¿Por qué? Pues porque mi abuela no sabe el nombre de este móvil, o no quiere utilizar el nombre, y dice, ese cacharro. ¿Por qué? Pues porque no quiere decir con ese móvil, o con cualquier cosa, o directamente, pues no lo sabe. Y dice cacharro, porque es una palabra muy general. Bien, y por último, vamos a ver una palabra, que a mí, la verdad, es que al principio me costó un poco entenderla, pero la he entendido bien, porque sí, además, entiende bastante bien por el contexto, y ahora os la voy a explicar. Vamos a verla. Está más comprimido, pero entonces lo pongo en el disco. ¡Claro! Bueno, no lo sé. ¡Joder, como qué picón eres, tío! En este caso, Najwa le dice al presentador, ¡Qué picón eres! ¡Qué picón eres! Ser una persona, ser un picón, o ser una picona, es una persona que normalmente se enfada. De hecho, picarse, picarse, en el lenguaje ecología, en la jerga juvenil, significa enfadarse. No te piques, tío, no te enfades. ¡Ay! Es que te picas por todo, te enfadas por todo. Significa enfadarse. Entonces, ella le dice, ¡Qué picón eres! Lo que le está diciendo, es que es una persona que se enfada constantemente. De hecho, el chico, el presentador, quería llevar razón, en una cosa que estaban discutiendo, de un mp3, o de un disco, no sé qué pasaba. Quería llevar razón, y no la llevaba. Llevaba la razón Najwa. Y el chico estaba discutiendo. Y ella le dice, ¡Qué picón eres! Como diciendo, acepta que te has equivocado, no te enfades. ¡Qué picón eres! Yo no soy una persona picona. La verdad, yo no me pico con nadie. Mis amigos y yo, gastamos muchas bromas, pero nadie se pica. E. Recuerda que es vocabulario coloquial. ¡Bien! Pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido un montón de español con Najwa y conmigo, aquí en Spanish with Vicente. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dímelo en los comentarios, o déjame un like. Y si te gustaría que hiciera otros vídeos por el estilo, pues por favor, deja tus comentarios. Dime qué actor o qué actriz te gustaría que analizara en el próximo vídeo. Y bueno, pues si en general mucha gente elige a la misma persona, como en este caso, Najwa, pues prepararé un vídeo para enseñar español con esta persona. Y nada, si quieres aprender español informal, el español coloquial, insultos en español, en la Academia de Español Online, aparte de todos los cursos que hay de gramática y de vocabulario, hay un curso en concreto, que es el curso, te lo dejo por aquí, es el curso de cómo insultar en español. Y bueno, pues creo que es el curso perfecto por si quieres aprender el vocabulario que espero que nunca tengas que utilizar en España. El vocabulario de los insultos. Vas a aprender a insultar en español. No es realmente el curso del que más me siento orgulloso, porque, al fin y al cabo, son palabrotas y palabras muy malsonantes. Pero, a veces, es interesante conocer estas palabras. A mí, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo inglés, yo nunca aprendí estas palabras. Y después, cuando fui a Inglaterra, pues las escuché por todos lados. Es algo común que existe en el día a día. Entonces, considero importante no ignorar este tipo de vocabulario, al menos conocer un poquito lo básico. Y bueno, pues ya está. No te doy más la lata. No te entretengo más. Espero que hayas aprendido un montón de español. Espero que no tengas que utilizar algunas de estas palabras. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!